Hola, nosotras somos puras mujeres desde Honduras y hoy vamos a cantar barricada desde la casa cultural ilimitada para sesiones en vivo Centroamérica. Al barrio voy, del barrio vengo, ando buscando un cabilo abierto, rompo la prisión y hago la consulta, porque esta cuerpa carga con la culpa. Me quito la dicotomía impuesta, de tantas y de putas en tu metifeta, piezas claves que alimentan, quienes cuidan y complacen vienen a saldar las cuentas. Sobre mi ser, cachos machos aplicando su ley, mi autonomía no le rinde, culto a su rey. Sobre mi ser, el patriarcado va perdiendo poder, nuestra voz está allá, somos barricada, en su trampa somos la falla. Silencio, no te toca hablar a vos, esto es sobre nosotras, es la era de mi voz. Silencio, no te toca hablar a vos, existimos y nos usan como busas, cuando escribimos mil canciones con mis amigas musicales. Creadoras somos muchas, aquí hay mujer camino de lucha, no cabemos en la agenda, queremos acciones que trasciendan, no más control para estas tierras. Silencio, no te toca hablar a vos, no te toca hablar a vos, no te toca hablar a vos. Silencio, no te toca hablar a vos, no te toca hablar a vos, no te toca hablar a vos. Silencio, no te toca hablar a vos, esto es sobre mi ser, cachos machos aplicando su ley, mi autonomía no le rinde, culto a su rey. Silencio, no te toca hablar a vos, esto es sobre mi ser, el pancercado vertiendo poder, nuestra voz está allá, somos barricada, en su trampa somos la falla. Autonomía, autodefensa feminista cuando atacan los golpizas. Autonomía, autogestión y soberanía contra tu sucia economía. Autogobierno, autogobierno popular para el pueblo liberal. Autogobierno popular para el pueblo liberal. Las universidades públicas en Nicaragua han sufrido una degradación ético-moral y una baja calidad educativa debido al control dictatorial. La restitución de la independencia y autonomía universitaria es una demanda de la sociedad nicaragüense. Autonomía, autogobierno popular para el pueblo liberal. Gracias por ver el video